Me voy a servir de esta página, la dejaré en la descripción del vídeo, le damos a download when I do sticker, vale, le damos a buscar la ubicación del archivo, viene en un zip, por lo tanto descomprimimos, usted puede usar extraer todo, vale, una vez extraído vamos a ejecutar el Excel, tenemos una versión normal y una versión portable, si no queremos instalar nada, escogemos la portable, yo voy a escoger la normal, pues esto no me importa instalar este programa, llevo muchos años utilizándolo, bueno, muchos, dos o tres, aceptamos los términos, le damos a next, vamos a darle a next, se instalará la ubicación por defecto, le damos a next, para todos los usuarios, le damos a next, install, perfecto, ya lo tenemos instalado, le damos a finish, más términos que aceptar, este programa sirve para personalizar a tope nuestro sistema operativo, la mayoría de las opciones están para Windows 10, pero tienen algunas muy interesantes para Windows 11, una de ellas es la que hemos dicho, que es devolver el menú clásico a Windows 11, me refiero al menú secundario, localizamos Windows 11 y justo debajo, la primera opción es la que necesitamos, vamos a marcar la casilla de activar, menú contextual clásico, le damos al botón de reiniciar el explorador, que está abajo a la izquierda, perfecto, ahora al pulsar el botón derecho ya no sale directamente el menú con todas las opciones, en el menú contextual nuevo pues tenemos opciones muy limitadas, no aparecen todas las que podemos tener, nada más, muchísimas gracias por vuestra visita, un saludo y buen día.